Eh pozolazo nos vamos a aventar, muy amable la gente diario de Rosales eh. Me gusta mucho, si la verdad son muy hospitalarios, la verdad a toda madre aquí. Si, si existe, si existe, mucha gente cree que no, pero si existe. Este, Jaimito fue a visitarnos un tiempo y nos hizo famosas y pues ya se dio a conocer este Tangamandapio. Amigos, nos encontramos en una comida la cual nos acaban de invitar en área de Rosales, Michoacán. Y en estos momentos me acaban de traer café de olla y pues bueno, más que comida esto es. Porque pues prácticamente ya es noche, son las siete. Y ahorita nos van a servir pozole, también hay corundas. Yo creo que me voy a ir por el pozole, vamos a ver que tal el pozolito. Nos trajeron ahorita también pepino picado con cebolla y chile habanero. Se ve muy bueno. Y también salsa de aceite, así que vamos a ver que rollo. Estamos llegando aquí, donde están repartiendo todo, la corunda, las tozadas, el pozole. Y fíjense, ahí tienen también la cubeta con pepino, repollo. Bueno, no, no, esto va a ser un festín. Esta es comida también tradicional de aquí de área de Rosales, faltó la olla podrida. Mira. A epozolazo nos vamos a aventar. Muy amable la gente de área de Rosales, eh. Ahí está. Pues van a servir en esos, pues en esos domiceles. Fíjense, esa es como la olla donde venían las corundas. Ese es el asiento que tiene. Y pues vamos a probarlo por solito. Amigos, la verdad es que huele muy rico. Ahorita vamos a ver si está de sabroso como huele. Y a ver qué show, miren la cantidad de gente. Hay mucha deportista aquí que el día de hoy pues les van a dar de comer. A ver, nos ubicamos en la presidencia municipal de aquí de área de Rosales. Miren, una presidencia totalmente remodelada. Me llama mucho la atención toda la infraestructura que consiguieron, pues remodelar de muy buena manera. Está muy bonito. Y pues aquí se prestó. Fíjense aquí también atrás. Ya están por ahí. Vamos a darles el tour, miren. Aquí ya tienen todo servido. Las tostadas. El pepino que se le pone al pozole. La coca que no debe faltar. Y pues nada, miren. Agradable este espacio. Aquí está más fresco porque están abiertas las ventanas. Y fíjense. Wow, qué vista increíble aquí a la plaza y al templo. Un lugar muy agradable, muy bonito aquí a Ario de Rosales. Y pues ya listo aquí para que lleguen todos los jugadores. Ya están llegando algunas. ¿De dónde vienes, amiga? De Zamora. Ay, ¿qué te está pareciendo ese lugar? ¿Qué te está pareciendo también el trato de las personas? Sí, me gusta mucho. ¿Ya habías venido aquí, Ario? Ya. Una vez también a otro torneo de la Telmex, pero hace años. ¿Y qué tal se la están pasando aquí en compañía de sus amigas? Y sobre todo pues de la gente que la verdad están, veo que están tratándolas muy bien. Sí, la verdad, son muy hospitalarios. La verdad, a toda madre aquí. Sí me quedo. Muy bien, amiga, pues muchas gracias. También vamos a ir a Zamora un día de estos, eh. Hay mucho que ver allá. Gracias. Otra de Zamora. De Tangamandapio. Ah, mira, viene de Tangamandapio. Pero vive en Zamora. Soy de Tangamandapio, vivosamente, pero vivo en Zamora. Ya también hemos ido a Tangamandapio. Sí, sí existe, sí existe. Mucha gente cree que no, pero sí existe. Este, Jaimito fue a visitarnos un tiempo y nos hizo famosas y pues, ya se dio a conocer este de Tangamandapio. Pues un saludo para toda la gente de Tangamandapio. La gente, la cantera, que también tuve la oportunidad de ir para allá. ¡Ah! ¡Claro! ¡Adiós! Ahí están todas las jugadoras. Venga. Siguen repartiendo pozole. Y corondas también, miren. No puede faltar. Fíjense cómo están sirviendo el pozole. Fíjense, con pepinito, repollo, y no debe faltar la salsita de aceite. Vamos a grabar aquí al profe, para que vean cómo se lo prepara. ¡Ah, nomás qué chulada! ¿Qué profe, de dónde es? De Urbapan. ¿Y qué tal les está pareciendo aquí el trato de las personas de ahí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señor. Muy bien, profe. ¿Sí pasaron? Son corneadores. ¡Ay, ya! Bueno, pues, provechito. Ahorita las probamos, fíjense, amigazos. Ya estamos aquí. Estas son las columnas que prepararon para todos los deportistas. Y aquí está mi pozole. Ese no lo vamos a aventar ahorita. Pero, pues, hay que ponerle pepino. Ahí está mi gaso. Yo ya me estoy preparando mi pozole. Le voy a poner pepino. Y más pepino. Creo que una vez me lo llegué a comer así, pero... La verdad, ya hace mucho. Aquí a mano limpia. Y esta, fíjense, esta no debe de faltar. Esta está sabrosa. Vamos a cargarle tantito porque... Nos gusta que esté un poco picosita. Y, por supuesto, limoncito. Sí, el limoncito es el que le da el toque también. Para este platillo, lo acompañamos con... Con tostada. Es algo también muy común. En Michoacán. Comer pozole con tostada. Pues hay que batirle. Ay, me quedó picocito. Pero está... Bueno. Me quedó picocito. Y como está caliente, pues se irrita un poquito más, pero... Hay que moverle para que se envíe un poquito. Y entrarle con tostada porque... Está muy rico. Y es pozole de puerco. Amigos, pues nosotros ya terminamos, ya nos vamos, ya nos llenamos, comimos pozole, probamos también un poquito la corunda. Y la verdad es que está muy rico y fue muy hospitalario la gente también de Aria Rosales. Así que cuando tengan la oportunidad de irse en una vuelta a Aria Rosales, a mí me tocó que hay una Copa Telmex de fútbol. Y pues se hizo un gran ambiente con todos los equipos que invitaron. Y pues a todos los invitaron a comer. Y dentro de esos invitados, yo es todo. Muchísimas gracias. Yo soy Cristian Cors. Nos vemos en el próximo video.